Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a este maravilloso curso de Flipgrid en el cual después de haber visto cómo crear grupos vamos a aprender a crear topics. Bien, después de haber diseñado en anteriores módulos del curso las ideas más o menos que queréis desarrollar a través de Flipgrid, hoy vamos a poder materializarlas y para ello vamos a hacer un ejemplo. Como veis en la pantalla tenemos el topic que se creó por defecto cuando creamos el grupo que es este que pone Hello a Jam que lo podríamos utilizar para hacer presentaciones. Esto podría ser una genial la actividad como inicio de curso para que los niños pues niños o no tan niños se graben presentándose a sí mismos y hay otra actividad aquí que se llama círculo literario que bueno consiste en que los niños después de haber hecho una lectura en lugar de hacer la típica ficha resumen de la misma pues suban un vídeo comentando el título del libro haciendo una breve descripción del autor que es lo que más y menos les ha gustado con qué personaje qué personaje del libro les gustaría que fuera su compañero en clase y por qué con qué personaje no se irían de vacaciones y si recomiendan el libro o no bueno como veis tenemos aquí a dos alumnos que han participado en este en esta actividad tenemos a a hola todos y el libro que me parece bastante a mí verdad y luego tenemos a rubén ese vale rubén ese habla de la reina roja hola todos habla del señor el libro que me he leído volvemos otra vez a al grupo a cuarto a y vamos a crear un topic desde cero vale para ello muy simple venimos aquí a este botón donde pone add a topic que significa añadir un tema y lo que vamos a hacer es ir rellenando cada uno de los campos de la misma manera que lo hicimos en el vídeo anterior en el que veíamos como crear un grupo entonces título pues primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer qué actividad queremos hacer en nuestro caso para este ejemplo vamos a hacer una la creación del diseño de una historia vale una historia por grupos vamos a imaginarnos que utilizamos a los alumnos de clase los ponemos en disposiciones grupales para que trabajen de forma cooperativa y pues por ejemplo grupos de cuatro que trabajen en conjunto en el diseño de un de una historia vale entonces a la actividad le vamos a llamar por ejemplo la historia interminable aquí aquí en donde pone prompt vamos a hacer una descripción vamos a escribir una descripción de la actividad yo tengo aquí ya algo preparado entonces voy a copiar y pegar puedes echar un vistazo en esta actividad colaborativa tendrás que inventar una historia con tus compañeros de grupo recuerda 1 planificación 2 redacción 3 revisión 4 reescritura 5 diseñar 4 ilustraciones claves de la historia y 6 grabar utilizando stickers marcos aquí libertad absoluta vale just be creative sea creativo vale pues ya tenemos el título tenemos la descripción vamos a ver qué es esto de media bien que nos permite esto pues añadir algo visual no podemos añadir un vídeo de youtube o vimeo podemos subir un vídeo desde desde el nuestro propio ordenador podemos subir una imagen podemos hasta añadir gifs esto es maravilloso vamos a añadir un gif vamos a buscar la historia interminable lo único que vamos a hacerlo en inglés porque va a ser mucho más fácil localizar en el gif de esta manera vamos a poner never ending story nos aparecen unos cuantos son chulos eh me gusta este vamos a coger este vale ya tenemos nuestro gif y bajamos un poquito más eh aquí al apartado de permisos eh nos dice guess password optional añade una contraseña para familias o invitados para que se unan al topic eh si queremos que los papás o las mamás o alguna persona externa quiera unirse al flipgrid lo marcamos vale para ello tendríamos que introducir una contraseña de invitados y nada simplemente sería compartir el enlace del flipgrid con la contraseña de invitados a aquella persona que queremos que participe y listo vale a correr vale en nuestro caso no lo vamos a hacer pasamos al siguiente apartado que pone essentials y pone topic moderation moderación queremos que cuando los alumnos suban vídeos se puedan todo el resto de alumnos pueda visualizarlos o preferimos moderarlos preferimos verlos primero nosotros antes de que los puedan ver el resto de compañeros eh opinión personal muy recomendable que esta casilla la dejéis marcada siempre puede ocurrir que algún alumno un poquillo gamberro eh le de por grabar algo no adecuado entonces eh opinión personal y recomendación personal dejadla marcada de tal manera que vosotros podéis regular los vídeos que se suben entonces eh esto lo dejamos marcado aquí eh recording time eh esto viene a ser el tiempo de duración del vídeo en nuestro caso vamos a dejar cinco minutos yo creo que una historia de cinco minutillos puede ser bastante interesante no queremos tampoco hacerla demasiado larga así que vamos a dejarlo en cinco minutos bien comentarios eh los estudiantes pueden responder a otros estudiantes utilizando vídeo y comentarios de texto vale pues tenemos la opción de que lo hagan así de que lo hagan solo con vídeo de que lo hagan con solo con mediante comentarios de texto o que no puedan responder en nuestro caso vamos a dejarles plena libertad para que puedan también hacer vídeo respuestas y y bueno y esto nada close caption el el idioma lo dejamos en español en caso de que lo estemos haciendo en español podemos utilizar el inglés o el francés en caso de italiano o el alemán en el caso de que estemos en una en una aula de idiomas y diréis ya está no queda un poquito más vamos a darle a este botón donde pone more options más opciones jolín lo único le falta flip read es que esté disponible en castellano verdad de momento solo está en inglés pero bueno yo creo que es bastante intuitivo todo y se entiende y si no para eso estoy yo para explicaroslo así que bueno eh tenemos aquí el siguiente campo que pone attachments eh elementos pues eh adjuntos por así decirlo aunque no son adjuntos como attach sino que son enlaces bien enlaces interés en nuestro caso en este flip read queremos que los alumnos como decía desarrollen una historia de forma colaborativa bueno pues les voy a ver aparte de que hay que trabajar esto bueno esto previamente tiene que haber un trabajo en clase no es decir aquí tenéis el flip read vía libre no tiene que haber un trabajo en clase anterior pero eso que se ha dado en clase no está de más que lo tengan también a mano entonces yo en mi caso les voy a añadir este enlace con que es una brevería sobre cómo hacer escritura creativa creativa que le voy a llamar tips and tricks y voy a añadir otro para el tema de las ilustraciones cuando tengan que dibujar las cuatro ilustraciones de la historia que también lo voy a añadir es este enlace a la web del maestro y le voy a llamar ilustraciones bueno ya lo tenemos vamos al siguiente al siguiente apartado por cierto estos dos enlaces aparecerán cuando los alumnos entren en el en el topic les aparecerán para que puedan acceder a ellos vale vamos al siguiente status bien topic status podemos dejarlo activo congelado oculto si todavía no queremos que lo visualicen es decir queremos dejar ya el flip read preparado pero no queremos que todavía los alumnos puedan verlo pues lo dejaríamos en en nuestro caso vamos a dejarlo en activo podemos también programar el la fecha de publicación en el que en la que el flip read comience incluso la fecha también de expiración vale vamos al siguiente notificaciones queremos que nuestros estudiantes reciban correos electrónicos cada vez que hay una una nueva un nuevo vídeo un nuevo comentario si lo marcamos no pues lo desmarcamos cada cuanto pues aquí también podemos elegir diariamente semanalmente cada vez que haya un nuevo vídeo un nuevo comentario o nunca vale vamos seguimos vídeo features características de los vídeos de que vídeos de los que se van a grabar los alumnos esto básicamente para que lo entendáis son todas las funcionalidades que tiene la herramienta de grabación de vídeo que van a poder utilizar los alumnos cuando se graben a sí mismos vale y vamos a ello uno por uno bien bien video covers a video and cover effects los estudiantes pueden añadir filtros stickers a sus vídeos bueno pueden añadir efectos queremos que los añadan en nuestro caso si vamos a darle plena libertad que al final cuanto más libertad más divertido vale así que les vamos a permitir que puedan añadir stickers que puedan añadir efectos que puedan añadir añadir lo que quieran bien video editing los alumnos pueden acortar pueden borrar pueden pues un poco eso todo lo que nos ofrecería un editor básico de vídeo por supuesto se lo vamos a dejar vale es posible que tengan algunos errores que quieran editarlos que quieran borrar un fragmento en concreto no les vamos a negar esa posibilidad así que lo dejamos lo dejamos marcado vamos al siguiente attachment link a permitir a los estudiantes que incluyan un link externo en nuestro caso no nos va a hacer falta que lo vamos a dejar desmarcado pero si consideramos que les puede venir bien podríamos dejarlo marcado vale bien view count enseña el número de visualizaciones que ha recibido el vídeo como queráis podemos dejarlo podemos dejarlo activo si queréis likes permitir a los estudiantes darle un like podemos hacerlo tiene sus pros y sus contras ahí ya no voy a meter lo dejo a vuestra a vuestra lección que para eso es vuestro flip rule bien sticky notes permitir a los estudiantes añadir notas como notitas pegadas cuando están grabando pues vamos a dejarles a lo mejor lo necesitan vamos a dejarlo y luego permitirles grabar y compartir el vídeo una vez lo han creado pues porque no vamos a dejar que lo puedan descargar para que lo puedan tener disponible en el ordenador de forma local en caso de que así lo quieran vale vamos al siguiente apartado y ya último que es el feedback queremos darles un feedback sencillo o queremos utilizar rubricas plena libertad pues también esto ya es cosa vuestra si queréis simplemente darles un feedback genérico o no queréis meteros en utilizar rubricas para evaluarlos podéis hacerlo así si queréis utilizar rubricas pues aquí tenéis la opción de hacerlo vale le dais aquí a add criteria seleccionáis el título de la de pues estándar en este caso no la descripción puntuación mínima y puntuación máxima y le damos a crear vale entonces una vez ya tenemos todos los campos preparados le damos al botón create topic y ya lo tendríamos y al igual que cuando creamos el grupo nos salió este 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 elemento en el que nos permitía compartirlo pues pues podemos hacerlo ya sabéis compartirlo compartirlo con el código qr compartirlo compartirlo con un código html o simplemente darle aquí al botón de copiar que es lo que vamos a hacer nosotros y ya queda copiado en el portapapeles ahora sólo de nuevo lo podemos mandar por por el team por correo electrónico por el google classroom o ponerlo en la pizarra para que los alumnos lo copien en la agenda lo que queráis vale o se todo ha preparado ya estamos bueno pues ya hemos creado nuestro tema mirad que chulo como como mola la imagen está soy muy fan de los que la verdad muy bueno ya tenemos el título una breve descripción de la actividad y bueno os acordáis lo que os comentaba de ilustraciones y tips and tricks los dos enlaces que habíamos puesto para ayudar a nuestros alumnos eran enlaces que yo recomiendo que se hayan trabajado previamente en el aula que sean unos recursos que los alumnos puedan acceder pues en caso de que lo necesiten vale hacemos clic pues aquí les llevaría a esta web en el que les da pues algunos algunos consejos para dibujar paisajes para dibujar personas y luego este otro que son tips and tricks para para redactar una historia vale cerramos y bueno pues esto es ahora lo que tendríamos que hacer es ver esta interfaz desde desde la perspectiva del alumno no sin antes echar un ojo a las funciones que tiene la interfaz que son muy similares a las del grupo mirad tenemos aquí esta mano esta mano que nos indica pues que este tema está moderado es decir que aquellos vídeos que suban los alumnos no los podrá ver nadie hasta que nosotros como docentes los habilitemos vale esto de aquí immersive reader esto lo que nos permite es como una función de audiolibro vale nos va a permitir utilizar esta función de la plataforma para que nos lea la descripción puede venir muy bien por ejemplo en la ola de idiomas para que lo lea y los alumnos practiquen el listen vale es muy sencillo simplemente le damos al botón a ese botón azul y le daríamos al play en esta actividad colaborativa bien volvemos atrás aquí este botón el de share para compartir el de actions de nuevo muy brevemente porque ya lo vimos en el de en el vídeo anterior eliminar exportar datos duplicar mover podemos mover este tema a otro grupo en caso de que por ejemplo pues lo yo lo podemos duplicar y luego ese duplicado moverlo a otro grupo por ejemplo damos clase en cuarto a y en cuarto b y queremos hacer la misma el mismo flip read en los dos grupos lo podemos duplicar y mover de acuerdo y ocultar y esto lo que nos permitiría es compartirlo para que pueda ser este título visualizado y utilizado por otros docentes aquí en el apartado de discovery que lo veremos más adelante y bueno recordar a response podemos salvar una respuesta o evitar lo que está hacer lo mismo que aquí este otro botón que lo que nos permitiría es evitarlo vale es bueno que voy a dar un momentillo evitar cualquier cualquier cualquiera cualquiera de estos parámetros del del tema vale pues ahora vamos a ver cómo tendrían que acceder los alumnos a este a este tema entonces lo dicho le damos a share copiamos el enlace ya lo tenemos copiado vamos a una nueva pestaña esto es lo que lo que haría ahora mismo del estudiante introduciría el enlace de acceso al flip read y le pediría el código de acceso el estudiante que teníamos vamos a hacer como que somos sara cenicero y vamos a poner su código su username que era sara c le damos a go y ya estaríamos dentro vale entonces ahora imaginaos que sara junto con patricia jesús y alberto han diseñado ya la historia la tienen preparada y sólo tienen que grabarla pues bueno vendrían aquí le darían a record a response aquí tendrían que dar acceso al navegador para que pudiera acceder al tanto al micrófono como a la cámara vamos a hacerlo así seleccionamos la cámara seleccionamos el micrófono le damos a permitir hola demo aquí estoy ya me veis me veis por duplicado ahí y en la esquina en la esquina en la esquina interior vale pues vamos a vamos ahora a echar un ojo a todas las funciones que tiene este editor de vídeo que vais a ver que son bastante bastante divertidas bien por un lado aquí el apartado de opciones los alumnos pueden subir un clip que hayan grabado en su ordenador pueden elegir simplemente grabar el sonido esto de mi amor vídeo pues bueno es para efecto espejo o pueden mutear es decir desactivar el sonido vales a la grabación del micrófono vale esto por un lado ahora vamos con los efectos bien los efectos pueden utilizar filtros vale como este de arco iris este cinemático mira a mí este cinemático me gusta así que vamos a dejarlo bien pueden añadir texto por ejemplo el título de la historia tienen estos estos modelos de aquí este de super power está muy chulo así que vamos a escribir el título de la historia por ejemplo yo y mis super poderes listo vamos a poner ahí mismo volvemos al apartado de efectos hemos visto los filtros el texto y esto lo que nos permite es un poco pues eso hacer aquí garabatillos vale le vamos a deshacer vale board sería como tener aquí una una pizarrilla no para también poder poder dibujar y poder escribir como notas al margen la vamos a quitar en nuestro caso bien stickers también nos permite utilizar stickers vamos a ver que chulos tenemos por aquí chan 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 pues vamos a seleccionar este del astronauta por aquí y ya habéis visto alguno muy chulo que ven como unas como unas gafas a ver si aparecen voy a poner a poner a poner esto del alguien que había sido un poco ahí venga y vamos a ver también nos permite subir fotos y también nos permite utilizar marcos vamos a ver qué marcos tenemos por aquí tan chulos este de como de otoño este como de invierno y ya está bueno y ahora sólo quedaría grabarnos le le darían los alumnos en este caso al botón este de grabar se inicia una cuenta atrás aquí empezarían a grabar el vídeo era así una vez un profesor súper guay que se llamaba david que tenía súper poderes y volaba un montón fin de la historia le darían al pause ya estaría grabado el vídeo obviamente es una es una grabación de ejemplo no vamos a hacer la grabación entera le daríamos en el caso de que quería de que quisieran regrabar lo tendrían que darle aquí a este botón de retake vale esto lo que haría es resetear todo y empezamos a través de grabar vale en caso de que el resultado hubiera sido óptimo podríamos avanzar dándole aquí al botón de next y aquí bien aquí ya está el vídeo podemos hacer una pequeña edición vale en nuestro caso está está bien así que nada le damos a next aquí en la miniatura del vídeo podemos bien elegir un fotograma en concreto que nos haya gustado más como este por ejemplo que en realidad son todos preparados podríamos tomar un selfie podríamos subir una foto y podríamos seguir un name tag vale en nuestro caso pues vamos a dejarlo así así está bien display name el nombre de la alumna o el alumno que ha subido el vídeo aquí hay una breve descripción my super story un poquito de translanguaging y le damos a submit bien el vídeo se subiría y ahora vamos a ver una vez se suba el vídeo qué es lo que ve el profesor cuando el vídeo se ha subido pero antes veamos esto mirad cuando el alumno ha grabado el vídeo pues puede descargarse un código qr para poder compartirlo y que otras personas puedan verlo puede descargarse el vídeo de forma local o simplemente puede elegir descargarse la imagen de la miniatura vale así que visto esto ah bueno perdón se me olvidaba aquí también tenemos un enlace directo al vídeo vale y ahora sí visto esto vamos a ver qué es lo que ve el profesor o la profesora bien vemos aquí que de momento no tenemos respuestas vamos a actualizar la página y ya tenemos aquí la primera la primera vídeo la primera vídeo narración de nuestra querida Sara Cenicero que como podéis ver está oculta veis que pone hidden hidden significa en inglés oculta entonces lo que haríamos como como docentes sería verla aquí vemos el vídeo vemos que no hay nada raro está bien entonces ya hemos visto que está todo correcto que no hay ninguna travesura podemos habilitarlo podemos hacerlo visible entonces vamos aquí donde pone hidden y seleccionamos active y a partir de este momento el resto de alumnos podrían ver el vídeo de Sara Cenicero bien aquí podemos añadir feedback os acordáis de las rubricas que habíamos creado no pues bueno podríamos utilizarlas de acuerdo ideas performance bueno podemos utilizarla les podemos dar una puntuación podemos editar algo de aquí imagínate que Sara Cenicero en lugar de poner Sara Cenicero ha puesto super yuppie guay por hacer la gracia y no nos gusta pues se lo cambiamos y le ponemos Sara Cenicero vale y bueno ahora nosotros lo que podemos hacer es escribirle un comentario un comentario podemos hacerlo de forma textual escribiendo un comentario de texto en plan fantástica historia Sara y equipo en principio esto es una era una actividad colaborativa y la hacían la hacían varios alumnos o podemos grabar una vídeo respuesta en cuyo caso pues tan tan simple como hacer clic aquí en este en el icono de la de la camarilla de nuevo dar acceso a a al navegador para que pueda acceder a la cámara y al micrófono le damos a permitir y aquí nos grabaríamos diciéndole bueno 3 2 1 fantástico Sara Cenicero me ha encantado esa historia me encanta la parte en la que dices que tu profesor es muy guay y muy molón te has ganado un 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 3 4 4 6 7 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 13 12 12 14 15 15 16 15 18 15 18 15 20 16 16 que ha publicado Sara, ya nos pone por ejemplo dos comentarios, un comentario de texto que he puesto y luego en la vídeo respuesta. Esto podemos compartirlo también con este enlace, mira, si lo copiamos y lo abrimos en una nueva pestaña, veréis que aparece el vídeo de Sara, que no es Sara, soy yo, pero me estoy haciendo pasar por ella. Lo que pasa es que como he puesto esta carita de alguien, pues no se me identifica, paso desapercibido. Y luego aquí las acciones, también podemos editar la respuesta, ocultarla, añadirla a mixtapes, que esto lo veremos más adelante con la funcionalidad esta de mixtapes. Mover la respuesta, podemos mover la respuesta a otro tema, en caso imaginaros que Sara, si ha equivocado, ha publicado esta respuesta en este topic, pero en realidad iba en otro. Podemos moverla, sin problema. Podemos duplicarla, podemos descargar el vídeo. ¿Por qué querríamos duplicarla? Diréis. Bueno, imaginaos que nos ha encantado esta historia y queremos compartirla en la misma actividad que tenemos en otro grupo. Podríamos duplicarla y moverla al otro grupo para que la vieran como ejemplo, ¿vale? Podemos descargar el vídeo, bueno, descargar la imagen de la miniatura y todo esto. Podemos también borrarla, ¿vale? Vale, pues eso ha sido todo por hoy. Ha sido un vídeo un poquillo más largo, ¿verdad? Ha sido más largo también porque Discussion es, digamos, que el núcleo principal de Flipgrid. Es la herramienta principal que tiene esta plataforma. Dentro del apartado de Discussion, la creación del topic es, digamos, también lo que más miga tiene. Así que esa es la razón por la cual el vídeo de hoy ha sido un poquito más largo. No os doy más la brasa, ahora os toca a vosotros diseñar vuestro propio Flipgrid. ¡Nos vemos!